2, 3, 4 Muy bien, eres un profesional Mi madre, como osa Bien, vamos a bailar este paso Con la música que vamos a practicar Ok, recuerda 1, 2, 3, 4 Right, left, 1, 3, left, left, 2, 4 Ok, después de 3 1, 2, 3, come on Ok, después de 3 Wait, 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 everybody like this Like a watch Tip-tap, tip-tap, hands up Tip-tap, tip-tap, tip-tap Después de 3, after 3, first step 1 2 1, 2 1, 2, 3 We know, forward, back Forward, back 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Forward, forward, forward Forward, forward Dale, tita Ok, vamos a ponerle mano Now we do, now we do Like this Ay, mi madre, come on Ok, luego, es normal Ok, luego, es normal